Música Hasta la fundación de la Facultad de Ciencias de la Educación Sesión del Consejo Universitario del 16 de Diciembre de 1946 Se abrió la sesión a las 5.30 pm Concurrieron el señor rector, doctor Manuel Suárez Polar, quien la presidió El señor vicerrector, doctor Carlos Benavides Los señores decanos de la Facultad, doctores Gustavo Corzo Macías y César Guardia Mayor Que este aniversario no sea uno más, porque 75 años, unas bodas de brillante no se cumplen todos los días Sigamos trabajando unidos, sigamos trabajando teniendo como base el respeto, la honestidad Sobre todo la confianza, que como docentes debemos practicarlo siempre Somos los docentes del futuro, del mañana Estoy segura que cuando nos encontremos a todas mi facultad, nos tendremos la mano Y seguiremos trabajando por un Perú mejor Nuestra facultad en los años vividos tiene un historial muy destacado Y ha contribuido con el desarrollo de la educación de Arequipa Y ha permitido que nuestra sociedad esté mejor educada Ya que nuestros egresados han destacado en todas las instituciones educativas de la región y del país Lo cual nos motiva a seguir creciendo al más alto nivel de la exigencia que los tiempos lo ameritan Y la tecnología lo requiere Muchas gracias Amigos profesores, amigos maestros Es una responsabilidad de ustedes Que nuestra gente que sale, marca UNSA Sea portadora de un mejor desarrollo, un mejor mundo Muy orgulloso de lo que ustedes están haciendo y han hecho hasta ahora Un abrazo para todos Un gran abrazo Sigan mejorando Viva la Facultad de Educación Viva la UNSA Viva la Facultad de Educación